¡Hola! ¡Bien! ¡Qué lindo momento, Roxy! ¡Qué silencio! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, vos. Muy bien. Me alegro. Regio, Roxy. Bueno, se enojó Janina. ¿Qué le pasa? La Janina se enojó. ¿Qué le pasa? Estuvieron de fiestas con Benjamín, que cumplió 10 años. Una fiesta divina que hicieron ahí en un country de la zona norte. Con lagos, con barcos, con pelotas de fútbol, con arcos y bla, bla, bla. Pero la cuestión es que el Abu, el Abu Maradona, se acordó el día siguiente del cumpleaños. Un día después del cumpleaños. No, pero pará, pará. ¿No será por diferencia horaria? No, no, no. Bueno, está en México, no está en Dubái el niño. Ah, no, no hay diferencia horaria. Claro, no está en Japón. Pero de todas maneras, lo saludó a través de las redes sociales. Feliz cumple, nietito. Y bueno, Janina se re enojó. No le gustó nada. ¿Cómo me vas a saludar por las redes sociales? ¿Cómo me vas a saludar a tu nieto un día después? Si tenemos dinero, basta con las redes sociales. Y tiene razón. Diego, hay que levantar el teléfono. Hola, nieto, ¿cómo te vas? Y trata de que sea el día del cumpleaños, porque 24 horas después es como que... Nada. Impresionante lo de los hermanos Canigia. Están muy ocupados estos chicos. Se ve que tienen muchas, muchas responsabilidades. Muchas. Se levantan muy temprano a la mañana para ir a trabajar. Entonces, bueno, entre tantas responsabilidades muestran esto que estamos viendo. ¿Tenemos el videíto, Nico, o no? No, ¿por qué no? A ver, ponelo. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué hacen? Se dedican a esto los hermanos Canigia. Plantas. Eso hacen. Me voy. ¿Qué? ¿No se hace? ¿Alguna vez vieron un poquitito del programa que tienen en un canal de música? Tienen un reality. Sí, 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 sí. Ni de casualidad le voy a dar. ¿Cómo va? Lo vi 15 minutos. No, no, no. No quiero llorar. ¿Pero qué hacen, Mati? ¿Qué hacen? No, nada. Nada. Cuentan, van, caminan. Viven de la cuenta bancaria del padre. Un caché. Pobre Claudio. Canigia Libre se llama. Bueno, en las redes sociales, ella con un avión y ella así, bueno. Bueno, Beto Cacela, te mandamos un beso. Beto Cacela, que ahí en Bendita nos quiere, nos bancan, todo bien. Bueno, la cuestión es que lo llamaron una vez más para participar del Bailando. Este año el Bailando cumple 30 años, así que tiran la casa por la ventana. ¿Y a vos, Roxy? No, no, no. Nosotros no. Pero para, a Beto y a quién más, a Karina la princesita y a Nicole Neumann, pero todavía no están confirmados. Un beso para Carlin Calvo, el luchador, un grosso, un queridísimo actor. Cumple 66 años hoy. Qué genio, este muchacho. Así que le mandamos. ¿Ustedes veían, amigos? Por favor, por favor. Vos fumá. Vos fumá. Friends to be friends. Carlin el macho del pirulín. Con Pablo Rago, ¿eh? Sí, te acordás. Linda comedia. Bueno, ahí está Carlin, que todos saben que pasó por dos accidentes cerebrovasculares, que está ahí en tratamiento. Que su hijo Facundo es actor y está trabajando en Mar del Plata, en una obra de teatro. Así que, bueno, le mandamos un beso a Karlin. Sí, obvio. Al querido Karlin. Ídolo. Y de esta manera y seriamente, nos vamos a los títulos de las 9 de la mañana. Hasta luego.